Con respecto a... bueno, abriste ahí un universo que uno quiere seguir explorando. Pensaba en las adolescencias, en los asentamientos, en los barrios populares, en estas estructuras que se siguen canibalizando. Y pienso en dos temas que a mí me preocupan mucho, incluso lo hablo cuando salgo a veces en la columna del programa de Meteoro, a pesar que no tengo que hablar de eso, pero como él tiene la mejor, por ahí yo se las tiro. Me preocupa mucho que hay un desconocimiento en términos así generales de lo que es suponte, la soberanía continental, mucha gente te habla de, sobre todo los candidatos más fachos, de cualquier cosa, no tienen ni idea a veces de qué representa Argentina hoy en el mundo, así en términos macro y en términos concretos, cotidianos, barriales, me preocupa mucho las aplicaciones de apuestas que empezaron a aparecer en todos lados y que ya se las empiezan a descargar los chiquitos en los celulares, en una semilla de ludopatía que me parece horrendo, y la cantidad de falopas que hay en Neuquén, y que no está en la agenda de, no te digo un candidato, te diría la agenda pública de noticias, digamos. Bueno, yo no puedo creer el nivel de orfandad que hay con respecto al consumo problemático en chicos cada vez más chiquitos, por ejemplo en el oeste. Sí, la verdad que eso es un tema que nosotros... Pero una orfandad, digamos. Es terrible, nadie te habla. Hablas con las mamás. Es como que, no, no, nadie te habla de ese tema. No tenés una política que te hable, de hecho, o sea, las organizaciones que tienen y que pueden venir y que vienen sedronar a dar charlas. Yo no necesito que me den una charla, yo necesito que nos den soluciones a cómo, que nadie... lo ve todo. O sea, lo ve mi piba de 13 años en el secundario, lo ve la vecina de al lado, lo ve, o sea, todos vemos cómo se ha incrementado y cómo se ha facilitado la venta, que eso es lo que más me preocupa. Cada vez más pibes, más chicos, están consumiendo, están vendiendo la libertad de los grupos y esto que vos decías, o sea, los grupos de apuesta empezó con el free free cuando empezaban a comprar, que empezó mucho antes de la pandemia, lo viene desde ahora. O sea, los pibes le sacaban guita a los padres porque tenían que comprar y ahora con esto de las apuestas, los casinos online... Ah, el Free Fire, el jueguito. Ah, no sabía nada. Sí, 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 entonces esto viene hace un montón, lo que pasa es que, bueno, es como... Ahora auspician a los diarios. Es terrible. O sea, en la Big Warrior, no sé qué, están auspiciando... Es un nivel de... de... de terror. Y aparte, esto de que los pibes que... las pibes a los pibes que quieren salir, o los familiares que realmente desesperados, no tenés dónde llevarlos a los pibes. No, no hay una... porque no hay una ley. Porque no hay... no hay una importancia. ¿Vos desde la orga ya veían consumo problemático de chicos jovencitos? Nosotros venimos hace un montón. Yo vengo... La verdad que nosotros... ¿Jovecitos hablo... Sí, 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 sí. ¿Doce años? Sí, doce años. Digo, este nivel de... Antes te juntabas a tomar un mate, ahora te juntabas a tomar un porro, y era... es tan normal y empiezas a... O el alcohol, la venta de alcohol, que es el paso... El juntarse a tomar algo de escabio es el paso para otras drogas. Es el... mira lo que hay. Y sobre todo porque... En realidad, o sea, está marcado el oeste. En realidad el consumo es... De una sociedad... Sobre todo los de arriba. ¿Qué pasa? Que los de arriba, los que tienen guita, consumen de la buena. Los pibes nuestros están consumiendo el rezago. Y eso te atrae a un nivel de alucinaciones donde... Donde realmente otra cosa que nos preocupa un montón... Es el tema del suicidio adolescente. Y que no se dan a conocer. Creo que... Que nuestros pibes y nuestras pibas están perdiendo, digo, porque... Digo, porque se sienten desplazados o desclasados. O nadie se ha puesto a... A mirar a nuestros pibes y a nuestras pibas. Digo, nos cuesta un montón conseguir un banco, ponerle para un secundario a nuestros pibes. Digo, si vos dejaste cuando tenés 15 años, tenés que esperar cumplir 18 para volver a la escuela. Son muy pocos, son muy pocos los bancos que hay. Te cuesta un montonazo. No hay un intermedio. Y esto que decían, o sea... Y la situación en las casas, los pibes... Yo siempre lo decía el otro día con el Renavapo. O sea, no es lo mismo nuestros pibes estudiando con un techo de chapa que dos por tres se te inunda, que perdés todo, que perdés los útiles. Y le digo, y tiene que ver con un todo, ¿no? Tiene que ver con un gobierno que ha desamparado a los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular o del que vive de Changa. Y no le da la posibilidad de tener un terreno, de tener una vivienda digna. Y de ahí el desamparo de los pibes y las pibas nuestras, que el padre tiene que salir a laburar todo el día y lo tiene que dejar solo. Y el pibe capaz que va a la escuela, capaz que no, capaz que se ratea. Y de ahí la incursión en esto del alcohol y la droga. O sea, tiene que ver todo con un todo. A empezar a escabiar desde muy pibito. Por el abandono, porque los padres capaz que o tienen que laburar todo el día o los abandonan. Y estos pibes que los padres y las madres no le dan importancia porque posiblemente pueden llegar a tener una vida igual o similar. Digo, el embarazo adolescente, las pibas cada vez más jóvenes, teniendo un pibito y terminás criándote con tu hijo. O sea, una piba que tiene 13 años y tiene un nene, ¿cuánta más madurez va a llegar a tener? O sea, sé que por ahí, y esto de prejuzgar, de que la dejan sola porque la piba no se puede hacer cargo del nene. Y tampoco porque tenemos ahí después algo que también yo quiero pelear mucho, es el tema de la ley de adopciones. O sea, esos pibes y esas pibas que quedan solos, no puede ir alguien y traérmelo y decirle, bueno, yo le quiero dar una oportunidad y darle comida. No, no, tenés que hacer todo un recurso legal y mientras tanto los pibes quedan dando vuelta en el sistema y llegan a cumplir 17, 18 años. Que es imposible ya cambiarle la mentalidad a alguien. Capaz que no, ¿eh? De hecho, yo tengo un pibe que tiene 25 años y que le estamos tratando de cambiar la mentalidad. Digo, viene de un... Pero cuesta el doble. O sea, es cuando te dicen, mirá, no, la verdad que en los primeros 3 años de tu vida vos tenés que... Los bebés tienen que tener muchos nutrientes. O sea, no son conscientes que la gran mayoría de nuestros pibes y nuestras pibas se queman la cabeza. O sea, que tenés un consumo problemático ya en chicos y chicas de primaria. Sí, sí, sí. Después se suma la deserción. Pero aparte, o sea, tenemos bebés que nacen con... O sea, con abstinencia. En la ciudad. O sea, ya tenés de bebé que nacen con abstinencia porque las madres han consumido durante todo el embarazo, digo. Y eso es algo que tampoco se habla. Basta con... Vos podés ir a buscar los datos en los hospitales y te dicen la cantidad de bebés que nacen con... Ya con una adicción, o sea, y es... Con la abstinencia de no tener... Son como cuerpos entregados a algún sacrificio, ¿no? Para que una sociedad pueda consumir una parte de la sociedad. Sí, sí, y la falta de... Y la falta de oportunidades. Yo... Yo creo que esto de... Vos decís, sí, está todo bien, hay un montón de canchas de fútbol. Sí, pero no hay nadie que realmente se preocupe por ese pibe y esa piba. Digo, hay un pibe que hoy lo ven, mañana lo ven, después ya lo ven en la esquina, después ya no lo ven y nadie se preocupa. Como sociedad, te lo digo, ¿eh? Como sociedad... Creo que en eso... En eso uno... Cuando vos pasás por novela y ves a los pibitos de 7, 8 años vendiendo... Digo, lo ven miles de personas vendiendo. Y un gobierno que no hace nada, una sociedad que tampoco hace nada, gente que está todo bien, hace desde Cáritas y hace colectas y todo, pero... Sí, sí, pero es otro objetivo. Es otro objetivo, ¿entendés? El sentarte ahí, los pibes quedan en los hogares y realmente tampoco tenés una contención en los hogares. O sea, que tenés una comida y digo, ahora no tenés gente que realmente... Digo, porque no... Hay mucha gente que hace voluntarismo y lo hace perfecto y lo hace... Y la verdad que le pone un montón, pero tampoco no hay leyes, no hay... Nosotros cuando pedimos psicólogos que traten directamente las adicciones, los psicólogos tienen que hacer un curso aparte. Digo, es muy difícil y todo es guita. O sea, los gobiernos se implementaran una ley de salud mental donde nuestros pibes y nuestras pibas realmente puedan encontrar en la escuela. En la escuela es algo fundamental. O sea, nuestros pibes y nuestras pibas, pero tenés unas escuelas exterioradas que tienen que cerrar una semana porque no tienen gas, ¿entendés? Y esos pibes, ¿dónde están? ¿A dónde van? Digo, el Consejo de Educación no se preocupa, el gobierno no se preocupa, los pibes nuestros quedan en la calle dando vuelta y es tan fácil, es tan fácil ahora conseguir cualquier sustancia, ¿eh? Sí. Cualquier sustancia, cualquier sustancia. Digo, hay un desamparo total. Fácil lo decís, que está muy barato comprar cualquier porquería. Sí, está muy accesible y muy barato. Y no, te digo, la porquería más baja. Sí. ¡Apiso el agua! Gracias.